¿Qué es el delito de la justicia de Puerto Madryn? Y el engaño que se efectuaba con tiquet de depósitos truchos, apócrifos y la falsa entrega de los elementos que se vendían. Y el número aproximado son 600.000 pesos en los que se han visto damnificadas las personas, las distintas personas que tuvieron contacto con estos sujetos. Uno de los más relevantes se hizo en la Alcaidía Policial de Trelew, en virtud que allí nacía el ilícito, digamos, un detenido que está alojado en esa dependencia. Realizaba la operatoria a través de un teléfono celular y concertaba toda la operatoria de la estafa y su cómplice que estaba afuera, que es su pareja, es la que efectuaba el cobro del dinero a través de una cuenta bancaria. ¿Una mujer joven? Sí, joven. En relación a la Alcaidía, bueno, se secuestraron 10 teléfonos celulares y se encontró además una cierta cantidad de marihuana en uno de los pabellones. Después, los otros tres allanamientos fueron en la zona de barrio Inta y uno en el barrio Los Pensamientos. Allí se procedió a la detención de la femenina, que era la que cobraba el producto de las estafas. En el otro domicilio se logró secuestrar dos armas de fuego, un rifle calibre 22 Magnum con mira telescópica y un revólver también calibre 22 que habían sido denunciados como robados la semana pasada acá en jurisdicción de la ciudad de Trelew.